A Córdoba la construimos todos los días. En la ciudad capital, el gobernador Juan Schiaretti recorrió la obra del nuevo Parque Bustos, próximo a los parques del Chateau y Kempes. Sumado a los tres espacios, constituyen un pulmón verde de 100 hectáreas, equivalente en dimensiones al Parque Sarmiento. El proyecto contempla espacios con equipamiento para actividades físicas, una zona de servicios con bar e iluminación por sistema LED en su totalidad. El Parque Bustos es otro lugar de encuentro y paseo para los vecinos que el gobierno provincial construye en la ciudad. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.